La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de las unidades de educación permanente que se encuentran en diversos municipios del estado, ofrece cursos y talleres conforme a las necesidades de su población. Veamos. La Universidad Autónoma de Tamaulipas oferta cinco nuevos programas educativos del nivel técnico universitario con la finalidad de brindar a la sociedad personas capacitadas para beneficio de la población, a través de la dirección de las unidades de educación permanente y cumpliendo con el objetivo de dar respuesta a la demanda laboral que con la reforma energética surge, se lanzan estas opciones para todos los jóvenes egresados del nivel medio superior. La primera es técnico superior universitario en hidrocarburos, otra opción es en energía solar, técnico superior en exploración geológica, además en operación logística y, por último, en tecnologías de la información. Estos programas educativos están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades laborales a corto plazo. Su duración es de dos años. Lo que consideramos es que dentro de la pirámide de oferta de empleo, dentro de esta agenda energética, en la base están los técnicos calificados y después los técnicos superiores. Entonces, estamos tratando de atender precisamente esa parte. Es una pirámide y en la parte superior irían los posgraduados. Entonces, realmente nosotros en esa parte atendíamos esta base de la pirámide. Es generar programas educativos que satisfagan una demanda específica en el corto plazo y estos programas educativos están diseñados para tener egresados en el término de dos años, que sería una forma de decir, bueno, dentro de dos años ya tendremos un capital humano que pueda atender esta parte. La presencia de las unidades de educación permanente en el estado se encuentran en Camargo, Vallehermoso, San Fernando, Jiménez, Soto La Marina, Estación Manuel y Tula. Si te interesa cursar alguna de las nuevas carreras técnicas que están a tu disposición, puedes comunicarte al teléfono 318-800, extensiones de la 2640 a la 2646, o visitar las instalaciones en tu ciudad. La Universidad de Tamaulipas les extiende esta invitación para que exploren estos programas educativos, sean de los que por primera vez cursan por estos avances, y sobre todo que los saberes que normalmente usamos para la red social y cosas de estas, la parte digital que ustedes ya tienen, que son nativos digitales, pues la aprovechen en precisamente aprovecharlo para su formación, su conocimiento, su educación.